Somos tu voz. Vamos ahora a conversar con Alejandro Grossman, quien nos cuenta un poco de su vida, de cómo tomó la decisión de irse desde Caracas hasta Los Ángeles para hacer realidad el sueño de ser actor. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, Jesús. Muy bien. Agradecido de estar aquí contigo. Feliz. Vienen retos interesantes porque ya estás seleccionado, ya estás en el casting para realizar una película que te llevará de vuelta a Venezuela y es bueno aclararle a la audiencia, de todas maneras, quien no lo sepa, que tú en estos momentos vives en Los Ángeles, California, justamente, pues, creciendo como actor. Eso es correcto. Aquí en Los Ángeles, instalado por los... desde el 2017. Y cuéntanos, ¿cómo va o de qué va la película? Que entiendo que el nombre es Bow. Sí, Bow es una película que va a dirigir Adolfo Bueno. Adolfo Bueno ha hecho varios cortometrajes, documentales, incluso videoclips para algunas bandas. Estuvo nominado a los Latin Grammy. No ganó, pero estuvo nominado. Y ahorita se adentró en escribir esta película con Claudia Paredes, otra venezolana. Los dos viven en Barcelona. Hicieron todo el proceso de casting a distancia, self-tape, como todo funciona ahorita. Creo que fue el año pasado que Adolfo me escribió a ver si quería adicionar. Yo le dije que por supuesto. Y bueno, adicioné y recientemente recibí la noticia de que vamos a hacer la película juntos. La película se llama Bow, como tú bien dijiste. Y es un drama romántico que está enmarcado en cine social. Adolfo mueve, enmarca la película en el 2011. Creo que es un año bien interesante para Venezuela, Caracas específicamente. Porque para mí está lleno de nostalgia. Y creo que para varios que teníamos 20 años en ese momento, 22, 21. Es un año lleno de nostalgia, melancolía. Porque es como los últimos años buenos que tuvimos de Caracas. La ilusión, esa ilusión de que todavía las cosas funcionaban. Había como un movimiento cultural y artístico bien chévere. Fue todo antes de que empezara la caída en picada. Sí, ahí está. Y Adolfo quiere transportar la película a esos años. Y a través de los ojos de Bow, que es un sastre de unos 25 años. Que bueno, que al final digamos que es un personaje que tiene muchos prejuicios. Y que también tiene un complejo de héroes. Y conoce a Juni, que es el personaje femenino. Y descubriendo el amor, se embarcan en una aventura para buscar a la familia de un vigilante que dio la vida por una total desconocida. Wow. Digamos que Bow es una película que está llena de contrastes, de prejuicios y de empatía. Reflejando muy bien lo que es la sociedad caraqueña actualmente y en el 2011. Magnífico. Calzas en el personaje, ¿te gusta? ¿Te sentiste cómodo? ¿Había algo especial por el tema de que el protagonista es sastre? ¿O es un desastre lo que estás haciendo? Bueno, cuando me llegó el guión, siempre es emocionantísimo. Y me sentí muy feliz por tener la oportunidad de audicionar. Ya solo el hecho de estar audicionando es una grandísima oportunidad de actuar. Hace poco estaba viendo un video de Philip Seymour Hoffman donde decía que el solo hecho de audicionar o de actuar en cualquier pequeño rol es una grandísima oportunidad para seguir creciendo como actor. Entonces yo me entusiasmé muchísimo, mandé mi audición y bueno, las cosas ocurrieron. El personaje creo que es bellísimo. Creo que la película también es bellísima. Está llena de detalles que me atraían mucho. Y el personaje tiene varias similitudes conmigo. En cuestiones de edad, donde creció, el ámbito social, económico y cultural. Así que fue como un match perfecto, diría yo. Ok, perfecto. Cuéntanos un poco, Alejandro, ¿qué te hace estar allí? O sea, ¿cómo llegas hasta allí, hasta Los Ángeles en este momento? ¿Cuál fue como la trayectoria? ¿Cuál fue, digamos, el impacto inicial? ¿El resorte que dijo, mi vida sí se va a definir por el tema de la actuación? Bueno, yo empecé a actuar cuando tenía 16 años en el colegio. Gracias a Karim Balecillo, que es una espectacular dramaturga venezolana. Ella nos daba clases en el colegio de humanidades. Y de alguna manera nos guió de la mano hacia lo que era el teatro. Y yo me enamoré de la actuación en una obra que hicimos en el colegio. A partir de ahí empecé a estudiar comunicación social en la Monte Ávila. Pero realmente no sabía los pasos a dar para seguir sumergiéndome en el mundo de la actuación. Hasta que encontré a Matilda Corral con el gimnasio de actores. Y ahí empecé, digamos, mis estudios actorales. Ok, exacto. En el camino, bueno, te vimos haciendo muchos comerciales. Por ejemplo, aparte de las obras de teatro, ya has tenido otras, obviamente, otras actuaciones, otras representaciones. Pero de allí a estar en Caracas, por más de que, obviamente, el país se fue complicando, sigue muy complicado, obviamente. Más allá de eso, ¿cómo tomar ese paso tan difícil, no? Tú dijiste, nada, si lo del tema es ser actor, vámonos a la meca del tema, que es Los Ángeles. Es correcto. Fue exactamente así. Sí, yo quiero ser actor y en Venezuela ser actor es dificilísimo porque, bueno, el sueño para mí de ser actor es el hecho de poder vivir de mi carrera. Y en Venezuela es sumamente difícil porque, bueno, las obras de teatro no pagan lo suficiente y no hay suficientes proyectos televisivos o cinematográficos como para poder sobrevivir. Entonces, nada, aproveché, vi que tenía una ventana, una oportunidad, el apoyo de mi familia y busqué estudiar aquí en Los Ángeles, que es el, digamos, que es la ciudad que más me llamaba la atención. Como tú dices, es la meca y me atraía a estar en el lugar donde todo está ocurriendo. Me pareció que ese era el lugar perfecto para seguir aprendiendo y donde más podía crecer como actor. ¿Qué relación tienes con venezolanos que ya están allí, pues, instalados como actores o como animadores o como hosts de programas, periodistas? ¿Hay una buena empatía allí? ¿Se reúnen con frecuencia? No sé, ¿están en un grupo de WhatsApp? Aquí hay, aquí hay, hay un grupo de, de venezolanos que, actores, este, que, que bueno, desde que llegué me han, me han cobijado fino. Este, está Cristian Magafni, está un chamo que se llama Diego Vicentini, que, que tiene mi edad, que, que es un director que se está proyectando bastante, eh, Carla Barata y el Guille García, Samantha Nino, Eloisa Maturén, y la verdad que tiene un grupo muy chévere, eh, el hecho de, de estar afuera como venezolanos, de alguna manera nos sentimos unidos. Sí, así es, conozco a varios de los que, de los que nombraste, por cierto. Eloisa estuvo invitada también en, en nuestro programa, por, por citarte, por citarte algo. Bueno, excelente, Alejandro, que hayamos tenido esta conversación, una nota. Luego de hablar contigo, la gente va a tener también el chance de, de hablar con, de conocer a uno de los, de los mesoneros, el Morocho Sucre, que está en Barcelona haciendo un emprendimiento. Así que vamos de Ignaciano a Ignaciano. Ajá, vas a hablar con Andrés. Sí, señor, así es, tal cual. Qué maravilla. Bueno, Jesús, gracias. A ti, a ti. Buenísimo, por estar aquí. De puro éxito de aquí en adelante. Felicitaciones. Amén. Gracias. Pequeña pausa en nuestro programa. Al regreso estaremos conversando con Andrés Sucre, de Los Mesoneros. Somos tu voz.